hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de empezar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron y que activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora así dicho esto empecemos y lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kima Sofía y pues resulta que cuando la familia Loaiza Pantoja estaba dejando a Argentina fueron grabados por otra pasajera del avión y aunque en dicho vídeo la mayoría de los comentarios solamente hablaba del bolsito que llevaba Juan de Dios en el momento que fue resubido por otras cuentas empezaron a decir que Kimberly le había pegado a Kima la verdad babies es que no se ve tanto como un golpe sino más bien como un empujoncito para que Kima avanzara pero no muchos lo tomaron de esa manera a continuación babies les dejo el vídeo y díganme ustedes en los comentarios qué opinan Pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre Nicole Figueroa y la respuesta que le dejó a un vídeo en donde habían editado su cuerpo diciendo que se vería mejor con una cirugía y pues en el vídeo veíamos a una Nicole más delgada por lo cual le decían que le hace falta una liposucción a lo que Nicole muy segura de sí misma respondió no me hace falta nada Pasando a otro tema vamos a hablar sobre María Paulina a la cual en el día de ayer le bloquearon su cuenta en tiktok y pues según la plataforma por incumplir en varias ocasiones las normas de la comunidad algunos dicen que tal vez esto sucedió porque María Paulina aún es menor de edad pero otros dicen que si realmente fuese por eso también le tendría que haber sucedido lo mismo a Fer Villalobos así como a Charly D'Amelio en su momento mientras tanto María Paulina subió una historia en instagram pidiendo ayuda y diciendo estoy buscando las maneras de recuperarla ustedes me conocen y saben que mi contenido no viola ninguna de las normativas de comunidad de tiktok si quieren ayudar por favor háganle saber a tiktok latam para que corrijan esta injusticia espero poder volver pronto Continuando con el chismecito vamos a hablar sobre Ignacia Antonia la cual en el día de ayer tuvo una entrevista en la cual la otra parte aún no sabía de su rompimiento con Kevlex por lo que comenzó a hacerle preguntas como hace cuánto estaban juntos hace cuánto terminaron y si había posibilidad de algún reencuentro a lo cual esto último Nacha respondió con un esperemos y quizás que sí y es que a medida en que Nacha iba hablando se notaba el cambio no sólo en su voz sino que también en su rostro por sus ganas de llorar lo más interesante de todo esto es que esta entrevista fue a través de un en vivo en instagram en el cual Kevlex estaba presente como espectador Tristemente terminamos hace como dos semanas no y no lo encuentro esperemos que quizás sí no sé no sé no sé yo quiero mucho eh diríamos cosas muy me dió pena es sería feo terminar como algo tan lindo mal y siempre le voy a decir cumplí muchos de mis sueños con él fuimos a París siempre me voy a querer muchísimo muchísimo aunque si han pasado dos semanas ya ¿cuánto tiempo tuvieron juntos Nacha? como un año no hay necesidad porque porque fue para uno tuvimos problemas como porque no estaba haciendo ninguna relación perfecta y si algún día puedo volver a encontrarme con él que pero no sólo Nacha habló sobre esto ya que Kevlex también es un en vivo pero en su caso solo en el cual exclusivamente habló sobre su separación y dijo que Nacha siempre será el amor de su vida mientras que en instagram cuando le preguntaron porque habían terminado él dijo a veces es mejor por salud mental Kevlex no quiso dar muchos detalles de porque habían terminado pero dijo que básicamente la razón principal era la distancia también aclaró que él en ningún momento le fue infiel a Nacha y que todas las acusaciones que habían salido eran completamente falsas y que de ser verdaderas tampoco sería algo malo ya que en ese momento no estaban de novios lo que muchos no entienden es porque se habían terminado hace dos semanas como dicen Kev y Nacha porque él subió este borrador junto a ella hace tan sólo unos días en fin según Kev Nacha sigue siendo el amor de su vida y hasta ahora la mejor persona que conoció en el mundo lo voy a decir no sabía cómo decirles esto mi corazón está latiendo muy fuerte la verdad sí es que estoy bien Ignacia y yo ya no somos novios como hace dos semanas más o menos ok como hace dos semanas entonces para todas las personas que me decían infiel, infiel, todas esas cosas yo ya no era novio de ella cuando se filtraron todas esas cosas el cual esas cosas también son falsas pero aunque fueran verdad hoy se podía hacer muchas cosas ya porque ya no era mi novia o sea Ignacia entonces ya no era mi novia ya o sea terminamos hace dos semanas por distintos temas el cual no voy a topar pero ninguno de esos temas fue infidelidad ella y yo terminamos y no fue por infidelidad ella no me fue infiel a mí porque sé que muchos de ustedes dicen no es que la noche le fue infiel ella nunca me fue infiel a mí ni yo a ella nada más siento que fueron por temas ya de distancia y otra distancia y otros temas que bueno si ella decide hablar de un futuro pues ya será el trip de ella bueno ella sabe que igual siempre va a ser el amor de mi vida siempre la voy a querer demasiado siempre 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 va a ser la mejor persona que pueda haber conocido siempre será la mejor persona que pueda haber conocido y también le agradezco a ellas siento que por tantas cosas por mucho y la amo mucho pero bueno siento que igual la distancia siempre la cojo de un chiquito ahora si babies comenzaré con los saluditos y los primeros son para Antonella Serrano y Evelyn Santos saluditos para Carla, Anexa y Menili Brenda saludos para Camila Sarmiento y la mejor Feria Ever del Mundo Joana saluditos para Ayes Solís de Paraguay otro para Lua Oliveira Cáceres saludos a Flo Fernández otro saludito para Pia Urrutia y los últimos dos saludos son para Dayana Vargas y para Joey Selin espero babies que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo chismecito besos w no 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 no